El alto el fuego, que aparentemente por ahora no será. Sin verbalizar un no explícito a la tregua con el grupo islamista Hamas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó con rotundidad que el único camino posible en Gaza es proseguir con la campaña militar hasta la victoria total. La continuación de la presión militar es una condición necesaria para la liberación de los rehenes. Rendirse a las locas demandas de Hamas, que hemos escuchado ahora, no solo no conducirá a la liberación de rehenes, sino solo llevará a otra masacre. Netanyahu también dijo que la ayuda humanitaria recae en manos de Hamas en el enclave palestino, que no ve viable la liberación de presos palestinos condenados por delitos de sangre y que la victoria será cuestión de meses. En la víspera Hamas propuso una contraoferta de tregua basada en tres fases, en las que se incluiría, entre otras cuestiones, una liberación gradual de los cerca de 100 rehenes israelíes que siguen en sus manos después del ataque del 7 de octubre y la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Estábamos deseosos de abordarla con un espíritu positivo para garantizar el cese de la agresión contra nuestro pueblo palestino y un alto el fuego amplio y completo, así como garantizar el socorro de nuestro pueblo, el refugio y la reconstrucción para dar alivio al sufrimiento palestino. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, de visita nuevamente en la región para continuar los diálogos con los actores en conflicto y también los potenciales mediadores, destacó las dificultades del acuerdo, pero insistió en que hay espacio para la negociación. Aunque hay unas claras dificultades en las respuestas Hamas, necesitamos un espacio para que se llegue a un acuerdo y vamos a trabajar en ello incansablemente. Mientras continúan las conversaciones, la guerra entra en su quinto mes y en terreno los ataques israelíes continúan en el sur de Gaza, cuando el número de muertos está próximo a los 28.000.